El ex pastor Daniel me pidió si podía hablar de por qué Salomón tuvo tantas mujeres, tenía mil mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, así que me pidió si podía explicar por qué Salomón tenía tantas mujeres, tenía mil suegras, pero bueno, hay una razón bíblica que te la voy a explicar, en verdad te voy a dar 10 razones de por qué Salomón hizo lo que él hizo. Y es verdad, algunas de las mujeres que él tuvo lo desviaron del camino, es verdad, pero cuando uno lee Ecclesiastes al fin de su vida, él hizo arrepentimiento, como dice el Salmo 130, que con el Eterno hay abundante perdón para poder temerle, o sea Dios perdona, y como dice Isaías 1, razonemos un poquito, si tus pecados tan rojitos como la sangre pueden convertirse blancos como la nieve, o sea el Eterno perdona, si tienes un corazón arrepentido, así de simple, el Eterno construyó el santo templo con las manos de Salomón, o sea, Dios estaba con Salomón, lo que me ha sorprendido es que mucha gente que ama idolatría, odia a Salomón, eso yo no lo sabía, también mucha gente odia al rey David, eso tampoco lo sabía, porque ellos pecaron, pero en verdad creo que no es la razón, es porque están buscando cómo justificar su idolatría, un Dios encarnado, y por eso se hacen los ciegos con la historia bíblica, la razón bíblica que Dios prometió, que el Mesías viene de Judá, de David y Salomón, pero ellos porque quieren su idolatría, quieren sobrepasar las promesas mesiánicas, por su doctrina, por su teología, por su mitología, es bastante sorprendente cuánto odio, yo escucho, de gente idólatra que odia a Salomón, a David y a Judá, es verdad, y te lo digo, no hay nadie en este planeta que no ha pecado, inclusive Dios mismo dio los diez mandamientos y la Torah entera a Moisés, y Moisés pecó, pero Dios lo perdonó, porque él hizo arrepentimiento, Salomón pecó, él hizo arrepentimiento, David pecó, él hizo arrepentimiento, sin necesidad de recurrir a idolatría, porque idolatría te corta frente al creador, pero esta gente prefiere su idolatría que lo que la Biblia dice, ese fue el comentario del ex pastor Daniel, él y su congregación abortaron en idolatría, varios de ellos están siguiendo el camino a la conversión, al judísimo de Torá, con la cabot, era una buena pregunta, y creo que vale la pena entenderlo, y voy a tratar de profundizar, y como dije, te voy a presentar diez puntos bíblicos de por qué él hizo tal idea, ahora, obviamente vivimos en una diferente época, cien años atrás, todas las mujeres se vestían con recato, hoy en día las mujeres no se visten con recato, el hombre se vestía elegante, hoy en día la gente, como dicen los americanos, andan como tigre, son vestidos mal, me entienden, también, si te acuerdas, tal vez tu abuelo, tal vez tu bisabuelo, etcétera, tenían por seguro una concubina, no es que estoy aprobándolo, porque yo no estoy de acuerdo en eso, pero eso pasaba, inclusive, el baba sale, uno de los rabinos más importantes en Israel, menos de cien años atrás, él tenía cuatro esposas, porque en la Torá no es prohibido tener más de una esposa, no es prohibido, en la Torá es permitido tener más de una esposa, pero tenés que mantenerla contenta, tenés que proveer todo lo que ella necesita, sin disminuir por la otra, eso tiene que ver sexualmente, vestimenta, comida y todos los caprichos que ella quiera, así que, pero la Torá lo permite, así que bueno, interesante punto, obviamente, y vivimos una era totalmente diferente, que eso no se ve bien, así que bueno, vamos a aprender 10 puntos de por qué Salomón tuvo tantas mujeres, pero vamos a aprender también, que de la vida es Salomón un poquito, para entender, y como te he dicho, a mí me ha dado una gran, gran sorpresa, estos idólatras que odian a Salomón, y creen con todo su corazón, que Dios cortó las promesas de Salomón, porque él pecó, y por eso el nacimiento original, que es una idea mitológica, no bíblica, el Mesías, de acuerdo a la Biblia hebrea, viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, no es un Dios encarnado, porque eso es mitología, inclusive, el único verso que usan para justificar eso, es una lectura mal hecha, de Isaías 7, que habla, que el rey Ahaz, tiene un problema, el profeta Isaías, y su hijo, lo van a encontrar, le da la promesa, que cuando el niño, esta mujer va a salir embarazada, y cuando el niño, una muchacha joven, cuando el niño entiende, entre el bien y el mal, su problema se ha ido, así que la señal, es cuando el niño entiende, entre el bien y el mal, no la muchacha joven, no dice virgen, y Isaías 8, 3, te dice, que Isaías embaraza a esa mujer, te lo dice, dice que tiene relaciones sexuales con esa mujer, y nace el niño, que Isaías 8, 8, te dice que se llama Emanuel, tiene dos nombres, uno larguísimo, y también se llama Emanuel, o sea, esa muchacha joven, la esposa de Isaías, y obviamente ella tenía un hijo que se llama Shariashu, Isaías 7, 3, y este es un segundo hijo, o sea, no era virgen, pero la gente, por su idolatría, se inventan, y cuando ven este verso, y ven estos versos, y se lo explico, yo estoy leyendo lo mal, estoy leyendo lo original, ellos están leyendo las traducciones, y cuando inclusive las traducciones, es obvio, Isaías 8, 3, Isaías tiene relaciones sexuales con esa mujer, no puede ser, yo soy ciego, como dije, la gente odia a David, eso me lo sorprendió, el gran maestro mesiánico cristiano, David Acevedo, me lo dijo, tengo un video con los whatsapp de él, diciendo barbaridades del rey David, porque él quiere su idolatría, quiere su mitología, y cantidad enorme de gente, que habla mal de Salomón, porque tuvo tanta esposa, y se desvió, pero se arrepintió, como digo en el libro Eclesiastes, está escrito, pero la gente no quiere eso, así que bueno, aprendamos las razones bíblicas, de por qué Salomón, tuvo tantas mujeres, 10 puntos, que creo que hay que entender, pero lo más importante, él se arrepintió, y la promesa continuó, todos los reyes de Judá, vienen por Judá, David y Salomón, o sea, la promesa continuó, esta gente quiere que Dios deseche la promesa mesiánica, por su doctrina idólatra, pero no, entonces, vamos a aprender 10 puntos, concerniendo las mil mujeres de Salomón, aprendamos un poquito, vamos a ponerlo, Shalom Aleichem, este es una para punto Breslef, te presento 10 puntos, que te van a ayudar a entender, por qué Salomón se casó con tantas mujeres, 700 esposas, 300 concubinas, y mil suegras, pero bueno, voy a darte primero, un poquito de la historia de Salomón, para entonces entrar a los puntos, que son esenciales a entender, que el rey Salomón, se llama Shlomo, así se llama en verdad, es el tercer rey de Israel, obviamente, primero Shaul, David, y obviamente Shlomo, este es el hijo de David y Beisheba, ahora el primer hijo que tuvo David con Beisheba, murió, ese fue el juzgamento de Dios, así que bueno, se murió, y bueno, él fue el que construyó, el Shlomo, él fue el que construyó, el primer templo en Jerusalén, aunque David compró el lugar, en una fortaleza jebusita, obviamente, pero David lo compró, el monte del templo, que ahí va a ser construido, el tercer templo, ahí también fue construido, el segundo templo, así que el lugar no va a cambiar, Shlomo nació en Jerusalén, y su nombre significa, paz está en él, y obviamente fue una profecía, del profeta Natán, y también le puso un segundo nombre, el profeta Natán, lo llamaba Yedidá, que significa amado de Dios, y eso fue una orden de Dios, de darle un segundo nombre, a Shlomo Amelach, el rey Salomón, interesante, tú sabías que se llamaba Yedidá, Salomón, así se llama, ok, también se llamaba, ya tenía 12 años, cuando él ascendió al trono, realmente tenía preocupación, un nene, y Dios se le presentó en el sueño, y a Shlomo, le pidió por sabiduría, y Dios le dio, no solo sabiduría, pero riquezas, bien, así que esa parte, es bastante interesante, bueno, la construcción del templo, cuando el primer templo, fue construido, tomó 7 años, o sea, Salomón tenía 12 años, más 7, es 17 años, cuando el templo fue construido, bien, ya el rey David estaba muerto, hace tiempo, pero, cuando terminaron el templo, interesante, las puertas del templo, no se querían abrir, no sabían por qué, y el rey Salomón, hizo una plegaria, y invocó al nombre de su padre, en la plegaria, en el nombre del dios, del rey David, algo así, y las puertas se abrieron, así que bueno, interesante, porque obviamente, el rey David, se preocupó por hacer el templo, y Dios le dijo que no, que él no podía construir el templo, David, pero él preparó, muchísimos de los materiales, para la construcción, así que por el mérito, del rey David, el templo fue construido, para que sepan, pero bueno, obviamente, tenemos una promesa, del eterno, que Dios le asegura a David, que la monarquía, no será arrebatada, de sus descendientes, para siempre, y esto está escrito, en Salmo 89, 31, 38, si tu sigo, abandona mi Torah, mi ley, y dejan de andar, en mis estatutos, castigaré, sus transgresiones, con barra, y sus pecados, con plagas, sin embargo, no quitaré, por completo, mi gracia de él, su trono, va a ser establecido, para siempre, así que el Mesías, viene de Judá, David, Salomón, y pronto, el Mesías, ya está aquí, estamos esperando, la revelación, que va a ser hecha, por Elías, es el profeta, y el Mesías, viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, las familias, mi rabino, tienen documentos, que demuestran tal, hay otras familias, también, pero bueno, hay un dicho, que me han dicho, muchos, muchos cristianos, que los, los archivos, del templo, fueron quemados, en la destrucción, del templo, el templo, no era una casa, de archivos, así que es una tontería, las familias, mantienen sus documentos, en su casita, así que, y la comunidad, se conoce, así que se mantiene, el conocimiento, de quien es quien, por ejemplo, se llama testimonio, una persona es levita, reconocida como levita, no solo por los documentos, que tiene, pero porque, se conoce, generación en generación, que su abuelo, tatarabuelo, su papá, era levita, por ejemplo, si es la familia, de Judá, David y Salomón, familia mesiánica, como dije, la familia, mi rabino, ok, entonces, hay otra promesa, que dice, aquí te naceré un hijo, que será un hombre de paz, y yo te haré paz, que esto es Shlomo, está hablando Shlomo, y traerá tranquilidad, a todo Israel, en sus días, y obviamente, en Israel, en los tiempos de Salomón, hubo paz, y va a edificar, va a edificar una casa, en mi nombre, y será como un hijo, para mí, yo seré como un padre, y prepararé, prepararé, el trono, de su reino, para siempre, una promesa mesiánica, obviamente, para siempre, Dios encarnado, aplica, que es una idea mitológica, es la idea de Nimrod, que embaraza a la Virgen, perpetua, que da luz al niño Dios, conversando con, el ex pastor Daniel, esa es una conversación, que yo no puedo comprender, el amor de su idolatría, prefieren, y saben, porque la gente, no es que es ignorante, de la historia, del mitológica, de Nimrod, la Virgen perpetua, y el niño Dios, la gente sabe, esa historia, pero prefieren, escuadar, tal idea mitológica, que es la promesa mesiánica, y está en la Biblia, pero en verdad, la gente no lee la Biblia, y ese fue el problema, del ex pastor Daniel, y su congregación, ellos estudiaban la Biblia, y la estudiaban en orden, eso te saca idolatría, tú aprendes la Biblia, y terminas fuera de la idolatría, ahora bueno, la aprendes en orden, no te enfocas, en la Biblia cristiana, que está llena de, incongruencias bíblicas, sino te enfocas, en orden, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, etcétera, ok, así que bueno, así que el rey Salomón, pudo construir, el templo, y obviamente, entre tanto, estaba adquiriendo también mujeres, que voy a meterme en el tópico ese, en unos cuantos minutos, pero eran a razones políticas, una de ellas, y te lo voy a explicar en un segundito, ok, obviamente algunas de ellas, lo hicieron desviarse del camino, es verdad, pero en verdad, lo que pasó aquí, es que él permitía, se hacía ciego, para paz en la casa, por decirlo así, que hagan sus, sus, idolatría, ahora, un punto muy importante, estas mujeres, de Salomón, las mil mujeres, hicieron conversión al judaísmo, eran mujeres forasteras, que hacían conversión, pero, toma tiempo, de quitarse todas esas pulgas, de idolatría, y algunas de ellas, no estaban dispuestas, tenían anhelos, de su idolatría, y algunas de ellas, regresaron, y, ahí fue que, el rey Salomón, se hizo un poquito ciego, a la idolatría, se ocupó mucho, de sus cosas, y obviamente, le cuenta a él, como que si él, hizo idolatría, más tarde, él se arrepiente de todo eso, lo vamos a ver en segundito, así que, el rey Salomón, permitió la idolatría, de sus esposas, de sus mujeres, que fue terrible, ok, esto enfureció, obviamente, a Dios mucho, pero bueno, Dios continuó su promesa, como dicen, continuó su promesa, con los descendientes, del rey David, pero, hubieron problemas, por ejemplo, después de Salomón, el reino, de Israel, fue dividido en dos, y eso fue consecuencia, del pecado, así que, hay consecuencias, en los pecados, pero la promesa, continúa, por eso, todos los reyes, de Judá, vienen de Talía, de Judá, de David, Salomón, el rey Josías, viene de esa línea, el rey Ezequiel, viene de esa línea, todos los reyes de Judá, y el Mesías, viene de esta línea, tenemos Ecclesiastes 12, que te dice, el fin de todo, ese es el verso 13, el fin de todo, el discurso es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que, le toca al hombre, porque Dios, va a traer a juicio, junto a todo, al que encubierte, ya sea bueno o mal, o sea, Dios va a hacer justicia, porque Dios, no está con el pecado, pero Dios tiene despacio, su enojo, pero el castigo viene, si no está arrepentido, pero hay consecuencias, así que, una persona, se tira un edificio, lo aleino, que no pase en nosotros, y en el camino, se arrepiente, probablemente, va a encontrar la muerte, pero está arrepentido, ¿me entienden?, hay consecuencias, esto fue rebelión, obviamente, frente de Dios, que estas mujeres, llegaran a idolatría, pero como vimos, aquí con Salomón, y Salomón, te lo dice, yo he probado todo, todo en este mundo, siendo una persona, muy rica, con muchas cosas, que tenía en su vida, muchas mujeres, él llegó a probar todo, yo no sé, estoy inventando, tal vez drogas, mucha comida, toda clase de comida, deliciosa, pero al fin del día, la simpleza, siempre gana, y eso es lo que, el rey Salomón, llegó a entender, que al fin de todo, que la gente, puede estar buscando de todo, sirve a Dios, témele a Dios, guarda su mandamente, porque esto es lo que, le toca al hombre, así que, es como decirlo así, después que trató todo, eso es lo que vale la pena, una bebidita bien rica, es rica, de vez en cuando, pero agüita pura, es mejor siempre, ¿me entienden? y obviamente, lo que hizo Salomón, teniendo tantas esposas, de acuerdo a la Torah, es permitido, hasta cierto punto, pero el mandamiento, no tenga muchas esposas, Salomón, ahí metió la pata, y se casó, con muchísimas esposas, pero, había una razón, bíblica, que te la voy a explicar, una razón política, también, eso fue sabio, aprendamos un poquito, vamos, vamos allá, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida, a todos los nuevos, repórtense, de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando, también quiero que por favor, le hagan me gusta a este video, y se suscriban al canal, que le hagan clic, a la campanita, para que le contemos, cuándo los siguientes videos, en este canal, en este canal, vengan, es importante, también, quiero invitarlos, a las clases de la Biblia, estudiamos la Biblia Hebrea, todas las noches, a las 8 de la noche, ahora en Toronto, de domingo, a jueves, estudiamos la Biblia Hebrea, que es, la raíz Hebrea de la fe, la estudiamos del Hebreo, la traducimos al Castellano, con sus comentarios, donde todo el mundo, está bienvenido, a aprender, la Biblia Hebrea, con nosotros, tenés que estar suscrito, para comentar, pero todo el mundo, está bienvenido, así que, suscríbanse al canal, hagan me gusta al video, compártanlo en su grupo, únanse al proyecto, de aprender la Biblia Hebrea, el que aprende, la Biblia Hebrea, vive menos, vive menos engañado, así que hagan, clic, 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 ok, vamos a aprender entonces, las 10 razones, bíblicas, históricas, políticas, de por qué, Salomón tuvo, tantas mujeres, de nuevo, vivimos en otra época, 100 años atrás, menos de eso, Baba Sal y tenía, cuatro esposas, y eso no es prohibido, tener varias esposas, y como ya mencioné, pero me gusta repetir eso, si el hombre puede mantener, la mujer sexualmente, acontenta, vestimenta, alimentada, pero si un hombre, tiene una mujer, y quiere tener una segunda, no puede disminuir, de la primera, esa es la Torah, esa es la ley, no se ve bien hoy en día, inclusive en el judaísmo de Torah, pero no es pecado, ahora, la Biblia dice, que no puede tener muchas esposas, especialmente el rey, hay una idea en hebreo, en el judaísmo, mejor dicho, que se llama Ilui, una persona brillante, yo conozco un señor, aquí en Toronto, una persona brillante, experto en hebreo, en arameo, en griego, pero, el hombre, se viste como que, si fuera hombre de la calle, me imagino que tiene dinero, pero la persona, no se sabe vestir, anda siempre, todo desastroso, y no tiene una buena relación, interpersonal con otros, ¿me entienden?, así que brillante, no significa lo mejor, tal vez el rey Shlomo, dijo, yo puedo, pero eso también fue su caída, pero como dije, son razones bíblicas, razones políticas, y excusas, que uno puede entender, porque una persona, que es tan sabia, puede decir, eso es para el común, pero yo puedo, y obviamente, eso fue parte de su problema, que le causó más tarde problemas, obviamente, eso fue pecaminoso, hasta cierto punto, cuando permitió a sus esposas, que regresara a la idolatría, y no las regañó, no corrigió, ¿me entienden?, problema, y eso fue lo que dividió, el reino de Israel en dos, pero bueno, el primer punto, es la enza política, y expansión de su reino, por ejemplo, tenemos, primero el rey es tres, donde dice Salomón, se fue, se juntó con Farón, el rey de Egipto, y tomó como mujer, a su hija Farón, y la llevó a la ciudad de David, un punto, que se comparte en judaísmo, es que con esta alianza, pudieron intercambiar tecnologías, por eso, de esa manera, fue que se pudo esconder, el arca del pacto, en el monte del templo, y todavía no se encuentra, la arca del pacto, está escondida, y esto fue utilizado, con tecnología egipcia, eso es lo que se cree, para que sepan, interesante, el rey Josías, por medio de profecía, con, 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 creo que fue Isaías, fue que dijeron, no, ya llegó el tiempo, aquí, bueno, triste, así que, contrajo matrimonios, con princesas extranjeras, para poder sellar, sellar, alianzas políticas, y fortalecer su reino, de nuevo, ella, sin conversión al judaísmo, pero eran, alianzas políticas, ok, poder y prestigio, primera rey es 10, el rey Salomón, sobrepasaba, todos los reyes, de la tierra, en riqueza, y en sabiduría, al tener tantas esposas, especialmente, de las naciones extranjeras, Salomón, demostraba la riqueza, y el poder como rey, y obviamente, los matrimonios reales, simbolizan prestigio, y estatus, y obviamente, es una manera, que también distribuía, el conocimiento de Dios, al mundo, por ejemplo, el rey Salomón, esa es mi opinión, histórica, arqueológica, de que Brasil, se llama Brasil, porque allí, extraían hierro, Brasil, viene la palabra, Barcel, hierro, y ahí encontraban, minas de hierro, en los tiempos de Salomón, y obviamente, en el norte de Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, encontraron portos fenicios, en hebreo, así que, siempre hubo una conexión, con todas las naciones, habían barcos, con los fenicios, que viajaban a todo el mundo, bueno, y tenían una influencia, pero obviamente, número tres, la influencia extranjera, llegó a, 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 cometer pecados, su esposa, que no, no completamente abandonaron, la idolatría de su pasado, y comenzaron a incorporarla, ¿me entienden? eso fue un problema, y eso es Primera de Reyes 11, sus mujeres, ya cuando estaba viejo, sus mujeres se inclinaron en los corazones, a sus dioses ajenos, sus dioses pasados, a, así que, y él por no corregirlas, ya estaba viejo, no tenía el control, no tenía la fuerza, como sea, terrible, terrible, y, y eso es lo, eso es lo difícil, de las personas, que están buscando, del creador, que se encontraron en idolatría, toma años, a, 10, 20, 30, 40 años, para sacar toda la idolatría, que se te pegó, en tantos años, que tú tuviste, lo importante, sí, es, hacer arrepentimiento, y comenzar de nuevo, nacer de nuevo, abortar tu idolatría, desparasitarse, de tu idolatría, y aceptar el yugo, de la Torah, el yugo de Hashem, el reinado de Hashem, Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echode, el eterno uno, así que, aceptar que Dios es uno, tu Dios, tu salvador, tu proveedor, tu todo, bueno, así que, también tenemos riqueza, y lujos, aunque una prohibición, igual Salomón, lo hizo, pensando que era más sabio, del problema, y hay un perqueabot, que te dice, si tu sabiduría, es más grande, que tu temor, tu sabiduría, no va a continuar, Salomón, pensaba que era más sabio, que el temor de Dios, y ahí pecó, acumuló, carros, y caballos, y esclavos, gente, y eso es, primer rey, diez, que lo hizo, pero eso no es correcto, y eso era en contra, de la Torah, él pensó que podía, porque es sabio, porque es inteligente, y él era inteligente, y sabio, y luy, como de una persona brillante, pero, hay un, un dicho que dice, no te confíes, tú no te confíes, yo no me confío, hasta el día de mi muerte, así que, todo lo que yo, puedo que tenga, un motivo, anterior, a lo que, que debo tener, así que yo tengo que estar, cuestionando mis razones, yo mismo, siempre mi corazón, mis ojos dirigidos al uno, bueno, ok, ese cumplimiento, profecía, dice la Biblia, que Dios le advirtió, que los reyes, no pueden acumular, muchas esposas, y tampoco caballos, porque los va a llevar a idolatría, y eso fue la advertencia, que Dios le dio, en la Biblia, y Dios, a Salomón, pensando que era más inteligente, su sabiduría, que, terminó metiendo la pata, por ejemplo, Deuteronomo 17, 17, no, no tomará, para sí, muchas mujeres, para que tu corazón, no se desvíe, no, es permitido, no lo, no lo recomiendo, no es pecado, pero no es recomendable, hoy en día, no se ve bien, básicamente, así que no lo hagan, les digo yo, como esposo, de una mujer, a mantenerla contenta, alegre, es difícil, suficiente, y es importante, el momento que ella, saca una lágrima, por mi causa, hoy voy, el juzgamento contra mí, así que no, no gracias, no gracias, y en mi entendimiento, si tú eres fiel, con la que tú tienes, vas a ser fiel, con el eterno también, qué opinas de eso, sí o no, pero bueno, obviamente, debilidad humana, 1 Reyes 11, que dice, y tuvo, 700 mujeres reinas, y 300 concuinas, y ellas desviaron su corazón, que yo lo había leído, a pesar de su sabiduría, él pensó que podía, esa fue su caída, de nuevo, este proverbio, que dice, de Pirkei Abot, que dice, si tu sabiduría, es más grande, que tu temor de Dios, tu sabiduría, no va a poder, pero si tú tienes, temor de Dios, y es más grande, que tu sabiduría, tú vas a guardar, tu sabiduría, ¿me entienden?, hay que tener, hay que saber, hay que cuestionar, todo lo que uno hace, yo creo, eso es importante, obviamente, punto 7, instrucciones divinas, ignoradas, Dios dio instrucciones, él pensó que podía, y aquí, él se apagó, apegó con ellas, si, es verdad, ellas se convirtieron, al judaísmo, pero su conversión, no fue sincera, por eso es importante, la persona, que está considerando, conversión al judaísmo, cuestionar su intención, porque si es porque, tú sabes, que es necesidad de tu corazón, de tu alma, ser judío, sé judío, pero si es porque, quieres tener prestigio, quieres tener dinero, porque hay gente que piensa, que todo el judío, tiene dinero, esa no es razón, así que hay que cuestionar, y por eso, el judaísmo, te rechazan un poco, para saber, si en verdad, tú quieres, hacer conversión, te tienen que rechazar, para ese punto, si es una necesidad, de tu alma, que no te puedes imaginar, y lo puedes expresar, y ellos van a poder entender, te van a ayudar, pero si en verdad, es por dinero, prestigio, y eventualmente, cuando, cuando tengas un problema, porque eso es lo que pasa, con la gente, que lo hace, por otros motivos, cuando llega un problema, esa gente regresa, a su idolatría, a buscar ayuda, de su idolatría, no tienen convicción, del uno, el Dios de Israel, él es suficiente, él sana, él es todo, ok, obviamente, consideración, de su reino, él quería, consolidar, su poder, en su reino, y la unión, con todos estos reinos, facilitaría eso, porque entonces, no habría guerras, querellas, contra lo otro, porque tiene, su suero, en el otro reino, me entienden, esa fue una razón, así que bueno, influencias culturales, ajenas, obviamente, habían buenas, y habían malas, vimos la reina de Sheva, que fue a Israel, ella era de Etiopía, y llevó una buena influencia, pero hay gente, que tenía malas influencias, y vemos por ejemplo, el primer rey 11, donde, algunas de las esposas, de Salomón, levantaron, un altar, para Kemosh, el ídolo Moab, así que, como dije, Salomón ya estaba viejito, estaba cansado, estaba, que no podía con ella, y como dije, gente que, hace conversión, por nombre, por fama, por dinero, y cuando llega el problema, porque no tenían fe en el uno, regresan a su, al vómito de perro, como le llaman, ¿no? obviamente, como dice Ecclesiastes 2.10, que no es positivo, es negativo, no negué a mis ojos, ninguna cosa, que deseaba, no privé mi corazón, de ningún placer alguno, él era joven, hizo todo lo que quería, en su sabiduría, él pensaba que podía, y esa fue su caída, él deseaba satisfacer, sus propios placeres, que fue su caída, de nuevo, si tu temor, es mayor que tu sabiduría, la sabiduría va a vivir, si tu sabiduría es mayor, que tu temor, va a perecer, obviamente, un ejemplo negativo, en las naciones, y obviamente, sus hijos, y eso está en 1 Reyes 12, sus hijos siguieron su ejemplo, y obviamente, es triste, ver la caída de Salomón, pero lo que tenemos que tener enfoque, es que Salomón, tiene la promesa de Dios, como leímos, hace al comienzo del estudio, que Dios no va a retirar, su promesa, el Mesías viene a Judá, David Salomón, del lado paterno, no es Dios encarnado, eso es mitológico, y él hizo arrepentimiento, como vimos en Eclesiastes, y es importante, tener eso en mente, porque Dios no cambia su mente, la idolatría, viene a cambiar a Dios, viene a cambiar, la palabra, eso es lo que dice, Daniel 7.25, que el falso Mesías, viene a cambiar la ley de Dios, por la ley de Cristo, porque Jesús, de Chufrito, es el falso Mesías, el anticristo, viene a robarse la gloria de Dios, por eso la idolatría, adora a tal ídolo, en vez de adorar al uno, y obviamente, te enfatiza, que su ídolo, perdón y sana, y es verdad, es verdad, si, la idolatría, tiene sanidad, tiene milagros, es verdad, pero el eterno Dios de Israel, es el salvador, es el que sana, y permita la idolatría, con todos estos milagros y maravillas, en el nombre de Yeshu, ven pandera, para darte libre albedrío, por eso lo permite, para darte libre albedrío, que escojas al uno, en vez de escoger la idolatría, y Dios permitió a Jesús, el anticristo, el falso profeta, para darte libre albedrío, lo permitió primero para eso, Deuteronomio 13, te dice este falso profeta, que hace milagros y maravillas, Jesús fue condenado, por el Sanedrín, por tal falso profeta, por hechicero, y falso profeta, fue clavado en la cruz, por su propio pecado, el ataque terrestre, al templo, en el santo templo, así que Dios lo clavó, y como dice la Biblia, maldito que muere colgado, así que Jesús, Jesús fue maldito por Dios, si está escrito, maldito que muere colgado, si querés la referencia, te lo doy aquí abajo, Jesús murió colgado, por su propio pecado, maldito el que muere colgado, eso está en la Biblia, por eso, Zacarías 13 verso 6, habla del falso profeta, que tiene hoyitos en las manos, solo Jesús, hijo de pandera, tiene tal mérito, de conocerse como el falso profeta, con hoyitos en las manos, no hay otro, como tal, como Jesús, que tiene hoyitos en las manos, el falso profeta, está escrito, Zacarías 13 verso 6, obviamente, Salomón se desvió, pero con el eterno abundante, perdón, para poder temerle, de nuevo, eso es, Salmo 130, como dice, Isaías 1, razonemos un poquito, si tu pecado, es tan rojo como la sangre, pueden convertirse blancos, como la nieve, el eterno perdona, sana todo, la idolatría, se autoproclama, el salvador, el sanador, y es verdad, se dan milagros y maravillas, pero te están desviando, del corazón de Dios, y eso es lo que dice, Daniel 7 25, de Jesús, el anticristo, que ese es su propósito, que Dios permite, para darte el libre albedrío, pero tal falso profeta, fue ejecutado, bueno, fue juzgado, no ejecutado, fue juzgado, por Sanedrín, por hechicero, por brujo, y por falso profeta, te recuerdo, los reyes magos, era un grupo de brujos, buscaban su rey, el rey de los brujos, y sus discípulos, le hacían milagros, en nombre de Yeshua, Ben Pandera, 200 años más tarde, esa historia, por eso los milagros, se dan, en el nombre, de tal ídolo, ya lo vio, espero que, haya llegado a entender, la caída de Salomón, pero también, que Dios, lo ayudó a restaurarse, a Salomón, hizo arrepentimiento, es verdad, hubieron consecuencias, esto sirve, para advertencias, para las futuras, generaciones, que tu sabiduría, no sea más grande, que tu temor, porque los dos, van a perecer, ese es el punto, ambición desmedida, te va a hacer caer, a mí me escriben, varios hombres, lo encuentro bastante raro, cuando me dicen, puedo tener más, de una esposa, que tengo los deseos, descontrolado sexual, siempre me pregunta, tú puedes mantener, a tu esposa, contenta, feliz, si no puedes, y le haces llorar, una lágrima, hay de ti, frente de Dios, si piensas, que me faltó, algún punto, escríbeme acá abajo, Shalom Alekh, en Koltub, Shalom Alekh,